Esa edad, empezamos a bajar la tasa metabólica, que significa que nuestro cuerpo de alguna manera es más eficiente y con menos recursos, circula igual. Pero empiezas a acumular grasita y empiezas a acumular peso y empiezan los problemas del síndrome metabólico. Y eso es de lo que vamos a conversar hoy día. Exactamente, a uno siempre le dicen, yo me acuerdo mucha gente que me decía, Claudia, después de que pasen los 40, ahí no bajan más de peso, así que cuídate. Es que tenía razón, dile, amiga, gracias. Sí, y bueno, yo ya tengo 50, pero te dirían que desde los 35, que ya nunca más bajé, o sea, uno se sube 2, 3 kilitos en las vacaciones y vuelve, es un suplicio. Realmente uno dice, tengo que dejar de comer para siempre, para poder bajar, porque si no, no bajan. Claro, no, aquí hagamos al tiro una aclaración, pero súper potente. No estamos hablando de peso, no estamos, cuando decimos, tenemos 60 años, tenemos 50 años y algo nos pasa en el metabolismo, no estamos hablando de cuánto pesamos. Yo le diría al tiro a los auditores que fueran a buscar una huincha de medir, una huincha de medir pesas de costura. Para que se mida la cintura, porque cuando hablamos del síndrome metabólico, tenemos que decir que la obesidad, la dislipidemia, que es el aumento de las grasas, la diabetes o el aumento del azúcar y la hipertensión, son los elementos que caracterizan a este deterioro de la salud. Y con una huinchita en la mano, la cintura, Claudita, a medírsela de inmediato, porque si alguien tiene más de 102 centímetros de cintura y es hombre, o si tiene más de 88 centímetros de cintura y es mujer, entonces estamos en riesgo de tener obesidad abdominal. ¿Estás segura lo que está diciendo? Completamente. Yo estoy segura de tener más de 88. Bueno, es que el 90, 60, 90, que era como el símbolo de belleza en las medias perfectas, es demasiado exigente. Pero el tema es que esto también, esto es como tener una deuda. Si tú tienes un peso que vas aumentando de a poquito, pero nunca la pagas, siempre la aumentas, entonces la grasa abdominal se va a ir acumulando en la medida en que la insulina esté alta en tu organismo. Carolina, repitamos ese dato que encuentro que es demasiado importante. Mija, mijo, mije, agarra la huincha y entonces si eres hombre... Más de 102 centímetros de perímetro de circunferencia abdominal y más de 88 centímetros si es mujer... Ojo, hay que hacer... Problema, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hazte ver, porque esto es algo que es serio y por eso te agradezco la invitación y te agradezco el tema, porque es un tema que nos tiene que afectar a todos. ¿Quién? Que levante la mano, que levante la mano quien no conoce a alguien que está en sobrepeso o obesidad cuando en Chile el 70% de la población la sufre. Claro. Que levante la mano quien no tenga un familiar diabético, cuando son 12,5% la prevalencia en este momento, de una micro de 50 personas, 6 son diabéticas y 3 no saben que son diabéticas. Hasta años después de que son diabéticas, porque la diabetes no duele, no pica, no se hincha. Entonces, no sabemos que tenemos los lípidos altos, el azúcar alta, porque hasta que ya hacen su daño endotelio, daño de los vasos sanguíneos, cuando ya producen el infarto miocárdico, el infarto cerebral, el deterioro general del organismo, recién ahí nos damos cuenta de que teníamos una enfermedad metabólica. Y es súper complejo, Carolina, porque acá no hay cultura de hacerse exámenes, porque sí, como que uno se hace exámenes, en el caso de las mujeres quizás sí, porque sabemos que hay que hacerse la mamografía o ir al ginecólogo una vez al año, pero en el caso de los hombres, ponte tú, como que se hacen exámenes solo si es que están enfermos, por lo tanto, la población siento yo que desconoce sus índices, de cuánta grasa tiene, de cómo está por dentro, porque... Bueno, y todo esto tiene números. El azúcar, por ejemplo, si una persona al despertarse en la mañana en ayunas tiene más de 110 milígramos por decilitro de glicemia, de glucosa, ojo con la diabetes. Si tiene más de 130, 85 de presión arterial, milímetros de mercurio de presión arterial, ojo con la hipertensión. Ya te conté lo del perímetro de la cintura. Tenemos lípidos, si tienes más de 150 milígramos por decilitro de triglicéridos, que son unos el colesterol y el otro son los triglicéridos. Entonces, ojo, todo esto tiene números, pero resulta que tal como dices tú, una mamá, mi hija, ¿cierto? Una mi hija de su casa, de su casa, que no tenga un trabajo donde le hagan medicina preventiva, ni controles anuales, puede pasar muchos años sufriendo estas enfermedades sin darse cuenta. Estaba mirando yo la cara de los camarógrafos, que no me había detenido en eso, con esto de medirse la cintura, después la pausa, vamos a medirlo a todos. Vamos a buscar una huincha. ¿Qué factores influyen en la velocidad del metabolismo, Carolina? Ah, muy importante, porque más que el sexo, más que ser hombre o mujer, influye la edad. Ya. Hay un minuto entre los 40 y los 60 años que los hombres tienen prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Hay como que uno piensa, un infarto de miocardio piensa en un hombre y no piensa en una mujer. Y de hecho, uno de los sesgos de como la discriminación mala, es que si una mujer llega con dolor al pecho, piensa primero en los doctores que he histeria y después que infarto. Entonces, es muy importante eso, porque las mujeres también sufrimos de enfermedades cardiovasculares. Pero el género es una cosa, pero es mucho más potente la edad, porque a partir de los 60, 70 y 80, entonces ahí empieza para ambos el riesgo de morir y de enfermar de enfermedades cardiovasculares. Hay que comer menos a medida que pasa el tiempo, bajar las porciones. Claro, tu pregunta es súper crucial, porque resulta que si nosotros dijimos que los niños tenían una tasa metabólica de 3%, a la edad que yo tengo, sobre 60 años esa tasa metabólica es del 0,7. O sea, necesitamos mucha menos cantidad en porciones y en nutrientes para que tengamos un metabolismo similar. Ahora, yo te mencioné brevemente y a la pasada lo del tema de la insulina. Es muy interesante esto, porque el metabolismo depende de hormonas y una de las hormonas de las que depende es la insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas y que su función es tomar el azúcar de la sangre y llevarla a las células para hacer ejercicio. Si tú no haces ese ejercicio o si la cantidad que consumiste es mucha, esa grasa, esa insulina lleva al azúcar a convertirse en grasa. ¿Dónde? En la cintura. Por eso es que es muy importante el entender que si uno come más azúcares y más grasas de lo que el cuerpo necesita, se va a ir a acumular ahí. Y eso va a significar, per se, un factor de riesgo para tener un síndrome metabólico. Pero también la obesidad es importante en el desarrollo de la diabetes. También los hipertensos obesos tienen más mal desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Por eso todavía las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en este país. No es el COVID, no es el tabaco. Por ejemplo, mata a 50 personas en Chile al día. Y eso, ¿por qué? Porque el tabaco es un elemento inflamatorio. Y la inflamación es lo que lleva todas estas enfermedades, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, significan inflamación persistente. Es como si estuvieras permanentemente resfriado. Es un desgaste del organismo. Qué tremendo lo que acabas de decir. Súper importante escucharte, escucharte y tomar conciencia de lo que estás diciendo. Porque hablábamos con Carolina fuera de cámara, que en el fondo uno no toma conciencia de estas cosas hasta que te pasa algo. Si no, uno lo escucha en la tele, sí, mira qué terrible, pobre gente, pero como que no piensa que a uno le va a pasar. Claro, pero aquí nosotros, Claudita, querida, tenemos que decirle a las personas que cómo es posible en este país que tengamos los niños más obesos en primero básico. De todo el continente, los niños más obesos. Y de quién depende la alimentación y la nutrición que lleven esos niños, de sus madres. Así es que las mamás tienen que estar atentos a eso. ¿Qué pasa con el tema de la dieta y el ejercicio? ¿Qué papel juegan en esto, tanto los niños como una persona después de los 40? Súper, súper, súper importante. El ejercicio, la genética y los hábitos de alimentación son los tres pilares de finalmente cuál va a ser tu resultado. Ya, la genética no se puede cambiar. No, pero por eso mismo es importante saber qué genética tenemos. O sea, averigüe si su mamá, su papá y sus cuatro abuelos eran diabéticos, hipertensos o murieron de un accidente cardiovascular, cerebrovascular o un infarto miocárdico. Averigüe. Yo, ¿qué te he puesto? Que la gente no sabe el nombre de su tatarabuelo. Entonces, menos se va a haber enterado de qué enfermedades tenían. Y en esto, la genética, tú dices, no se puede cambiar, pero al menos te puede dar un campanazo de alerta. Esa es la primera cosa en la que tendríamos que vernos involucrados. Y la diabetes tipo 2 es la que es más importante en ese tema genético. O sea, si yo tengo mamá, papá obesos y hermanos obesos, ¿tengo que tener más ojo que nadie? Más ojo que nadie. Porque hay gente que no cree eso. Mi marido no cree en la predisposición. Yo le insisto que sí. Absolutamente sí. Que hay una cosa genética de gente que come, no sé, una marraqueta y no le pasa nada. Tú tenés cara de comerte 10 marraquetas y que no te pasa nada. Claudita, yo alguna vez pesé 110 kilos. No te puedo creer. Yo hoy día peso 60. No te puedo creer lo que me estás diciendo. Yo era dos veces, yo soy talla 56. Y esto es talla 40. Entonces, que se puede, se puede. Pero tiene que ver con profundos cambios de los hábitos de nutrición en tu casa, por ejemplo. El hacer cambios que puede ser que tú comas por cariño a veces un postre. Por cariño yo le ofrezco la repetición del plato a mi marido. Por cariño le doy el pedacito de carne que no me como. Que son pequeños gestos que si uno no te dice a alguien, oye, amiga, para con eso. No lo dejas de hacer. Pero hay algo súper importante, sobre todo las mujeres, las mijas que nos están viendo, que uno lo ve siempre, lo traduce el tema del peso por el aspecto físico, ¿cierto? Que uno se ve más, te aprieta el pantalón y todo. Pero el trasfondo es que finalmente esa gordura, esa obesidad, ese sobrepeso, es la madre de todas las enfermedades. Por inflamación. Claro. Y la inflamación, perdona que insista en esto, pero es un concepto súper importante que le tenemos que transmitir a las personas. La inflamación significa que en el endotelio, en el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos, ya no es lisito, ya no es perfecto, ya la sangre no circula perfectamente, sino que son anfractuosos, están llenos de cototos, que son las placas de ateroma, que son las placas de grasa. Y si a eso tú le sumas, por ejemplo, el tabaco, lo que hace es cerrar esos vasos sanguíneos y además, ¿cierto?, producir que estén permanentemente inflamados y al borde de hacer fenómenos de trombosis. Entonces, la inflamación y la trombosis, que pueden ser una cosa tan alejada del pensamiento de las personas, está ahí hoy. Yo me conmuevo de ver a las personas gorditas hoy día en nuestro país, pero no por una cosa estética, no por decir, pucha, cómo se ve, sino lo que le va a pasar. Tú ves que esto solo suma riesgo en adelante. ¿Hay alguna estrategia, Carolina, para poder acelerar el metabolismo, sobre todo después de los conectas? Ejercicio. Ejercicio también con número. El ejercicio son 150 minutos de ejercicio activo, de fuerza aeróbico, ¿cierto?, a la semana. O 50 minutos tres veces a la semana y ya, estirando un poco el chicle, tres veces a la semana, caminar 30 minutos, pero a paso firme. Sale a dar una vuelta a la manzana de tu casa 30 minutos, ¿cierto?, y eso ya es saludable, porque puede que no contribuya a la baja del peso, pero va a disminuir la grasa y va a aumentar la masa magra, la cantidad de músculo que tiene. Es muy importante. Saque el perro, vaya corriendo con tu aslan. Ahí, correcto, correcto. No, si no, ahora ejercicio. Pero lo hablábamos con la psicóloga en el primer bloque, sobre la planificación del año, que difícil es poner y decir, ya, mi planificación del año voy a dedicarle 30 minutos, tres veces al día a hacer deporte o a caminar, pero es necesario. Pero, ¿y te puedo decir una cosa? Y si alguien tiene un accidente cerebrovascular hoy, que ni Dios quiera, ojalá, toco madera, que no lo tengan, si alguien te hubiera dicho, después de que quedaste con la mano recogida, la boca chueca, goteando saliva, que esto se hubiera podido evitar si caminabas tres veces por semana, no es barato, no es gratis, ¿a quién le cuesta? No necesitas ir al gimnasio, no necesitas ponerte ropa especial, solo camina 30 minutos cada, tres veces por semana, a paso rápido, que se sienta, que el corazón llegue a subir su frecuencia cardíaca, y eso es la utilidad. Y ojo, que nosotros comemos también emocionalmente, le echamos para adentro cuando tenemos pena, cuando tenemos alegría, cuando estamos estresados, cuando... Siempre. Hay una buena razón para comer. Exactamente. Ojo con eso también.